Chicas, paso por aquí para decirles que si la vida les da la oportunidad de conocer un dominicano ¡Desaprovechenla! Gracias No puedes pretender que todas las mujeres vean a los hombres dominicanos desde tu perspectiva A ver, la realidad que tú tuviste según tu selección no necesariamente sea la realidad, la experiencia que vayan a tener esas mujeres Y por eso yo les digo a las personas que no mastiquen el bagazo de la experiencia o del pensamiento de otras personas Sino que vivan su experiencia Te explico En todas partes del mundo hay hombres buenos y hay hombres malos Igual en República Dominicana hay hombres vagos y hay hombres trabajadores Hay hombres honestos y hay hombres mentirosos Hay de todo En todas partes del mundo que tú vayas te vas a encontrar con lo mismo Así que lo que te recomiendo es que te sientes y te analices Revisa las características que han tenido los hombres dominicanos con lo que tú has estado Tanto características positivas como características negativas Y veas por qué estás repitiendo el mismo patrón de hombre Y ya encontrarás la solución